¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es... ¿Viernes? Es viernes y pues bueno, este, vamos a hacer cositas aquí en la casa. Teno, teno, tengo pendientes varias cositas. Como pueden ver, ya no hay espejo en esta parte y si ya vieron mi video de la remodelación, entonces sabrán que lo puse ahí arriba. Y pues ya se ve bien pelón. Para mi gusto se ve súper pelón. Siento como que falta algo. Sí, el espejo de ahí arriba, como le estoy diciendo, que ya no está aquí, que ya está ahí arriba. No sé, siento que se ve bien pelón. Por ejemplo, le digo a Chuy, cuando nos ponemos aquí, le digo, siento que se ve bien pelón. ¿Será que porque muchos años duró ahí ese espejo? Entonces ahorita como que me saca de onda. Pero pues sí, amigos. Entonces vamos a estar poniendo ahí. Espérenme. Bueno, listo. Ya los acomodé. Ya los instalé. Bueno, ahí quiero poner el reloj para que ya no ande paseándose. ¿Cuál reloj? Ustedes han de decir. ¿Qué reloj? Yo no sé de qué está hablando. Bueno, ¿de qué les digo de cuál reloj? Bueno, quiero poner... Ahí anda Chuyito de intrépido. Quiero poner este reloj que es muy especial para nosotros. Sí, mi amor. Eso estaba ahí. Sí, ya digo Chuyito, estaba ahí en el esquinero. Bueno, este reloj es muy especial para nosotros porque nos lo regaló la abuelita de Chuy y una tía. Entonces vamos a ponerlo ahí. Nada más que primero hay que limpiarlo porque debe estar lleno de polvo. Así que acompáñenme. Vamos a limpiar el reloj. ¿Está sucio? Está sucio, mi amor, porque estaba lleno de polvo. ¿De ahí lo ponía aquí? Sí, lo vamos a poner ahí, mi amor. ¿Te gusta ahí esa acomodación? Esa nueva ubicación del reloj. ¿Dónde está sucio? ¿Dónde está sucio? ¿Dónde está sucio? ¿Dónde está sucio? Sí, mi amor, para que dé vuelta. ¿Dónde está sucio? Déjame le eche un poquito líquido para... Listo chicos, ya quedó bien limpiecito, ya nada más falta la pila, lo vamos a colgar aquí, aquí va a ser su nueva ubicación, va a ser su nueva ubicación, va a ser, y listo, nada más les voy a poner el colgadero. Bueno, así quedó chicos, así quedó, lo puse ahí, la verdad me encantó, sí se ve bien, ya nada más le falta lo mero bueno que es la pila, pero yo creo que hoy las compro para ponérselos. Quiero que me acompañen a sacar todo lo que hay en este gabinete porque miren lo que le pasó, y se descuadró de ahí arriba. Entonces me dijo Chuy que sacara todo, todo, porque con el peso se venció, por todo el peso de los platos y vasos y todo. Entonces me dijo saca todo lo que hay ahí arriba para comprar el pegamento y reforzarlo y así porque así se descuadró de aquí, miren. Estaba bien parejita como este lado. Y acá ya se desfasó, no sé cómo se diga, se desfasó, no sé cómo se diga. Pero pues bueno, me van a acompañar a sacar todo para poder este que Chuy lo repare o lo refuerce, no sé, a ver qué le hace el nombre. Ya saben que él es mil lusos. Chuy. 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 La novedad es que todo esto sí se descompuso, sí se desmadró, bueno, se hizo de todo, chicas. Entonces, pues, aquí tengo todo, todo, todo. El día de hoy es otro día y tengo que, ahí es la manera. Chuyo ahorita fue por un pollo y yo me quedé para hacer una sopa de fideo. Entonces, pues, déjenme acomodar. Ahora se me hace que voy a poner la mesa al final para que, este, poner todo lo que tengo aquí y lo que tengo acá allá, al final. Ay, qué despapá, ya se hizo. Pues bueno, vamos a ver. Y así fue como quedó todo. La verdad no me gusta y aparte tuve que sacar dos sillas, una está ahí, la otra está del otro lado y aparte también saqué el carrito. Pero bueno, aquí está Don Chuy, lavando trastes. Y que agarramos calle, chicos. Ya nos vamos, vamos a pasearnos, vamos a desestresarnos de estar todas las semanas encerrados. Ahí vamos Chuyito y yo. Y ya saben, como ya es costumbre, traemos a Chuy de Uber. Pero él dice que ya se acostumbró. Entonces, pues bueno, a mí también se me hace más cómodo irme atrás. Este, me estreso menos verlo manejar así de que, ah, aguas, cuidado, el buenas. Y pues bueno, aquí les voy a dar unas pequeñas tomas de mi querido Nuevo León. Y les voy a enseñar por ahí, por aquí se ve el Cerro de la Silla, que es emblemático de aquí en Nuevo León. Es de una silla de montar, ¿eh? No vayan a creer que es una silla normalita. Es de una silla de montar. Y ese es otro cerro. Y pues bueno, llegamos en frente de Fundidora, donde vamos a ir a pasear. Hay un Carl Junior y Chuyito tenía hambre. Así es que lo llevamos a que comiera unas estrellitas de pollo que le encantan. Y unas papas a la francesa. Y pues ya ahí está jugando con su juguetito. Chuy se rasuró, chicos. Miren, parece el señor cara de papa cuando se quita el bigote. Se ve bien guapo. Y pues bueno, aquí les enseño un poquito el lugar de cómo estaba. Este Carl Junior es diferente a todos. Es como un tipo estilo vintage. O sea, padre así como que, como que tipo, no sé, padre como que estudiantil. No sé, todas tienen, todas las mesas tienen enchufo y así. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cómo puedo caer? Te puedes caer ahí, muy peligroso. ¡Vente, subete con papi! ¿Vamos a subirnos? ¡No! ¡Vente, ven! ¡Vente, Vichy! ¡Vente, Vichy! ¡Vamos a subirnos! ¡Mira! ¡Vichy! ¡Ay! Rentamos una bici, pero Vichy no se quiere subir. Entonces yo voy sola y es una bici doble. ¡Ay, viene corriendo atrás de mí! ¡Eh! ¡Hola, Vichy! ¡Hola! ¡Vichy! Mejor se quiso subir un trenecito. Con su papá. Yo sigo aquí con la bici. ¡Adiós! ¡Adiós, Vichy! Es que me voy a perseguirlo. ¡Bum! Ahí se quedó el tren. Ahora, Chuy está manejando la bici. Ahorita me la llevé a las dos. Estoy bien cansada. ¡No es cierto! ¡Bella! ¡Bella! ¡Bella sabe que está! ¡Mena! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡La cara de Chuy lo dice todo! ¿Y tú cómo vas, Vichy? ¿Cómo vas? ¡Gorditos pero bonitos! ¡Papá, pipí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No depresión! ¡Dale, dale, dale! Estamos aquí en Walmart. Nada más que le cambiaron el color. No sé por qué. Walmart barato. ¡Para el Walmart! Walmart barato. Bueno, chicos. Ya llegamos aquí a la casa. Como pudieron... ¡Se dice salud! Salud. ¡Toma el favor! ¡Te ayude! ¡Gracias, gracias! ¡Te ayude! Ya llegamos aquí a la casa. Como pudieron ver, anduvimos un rato ahí en Fundidora. Nos divertimos. Bueno, les quiero... Platicar algo. Pero antes, bueno, ya después de Fundidora pasamos a Bodega Urrera. Pues, ¿qué creen que nos pasó? Más aquí al lado de Chul. Ay, amor. Hazme un cachito. Bueno. Les vamos a contar que nos perdimos en Fundidora. Retamos una bici doble, como pudieron ver. Y, pues, bueno. Haz de cuenta que íbamos, pues, bien. Entonces, íbamos... Yo los llevé... Es como cinco kilómetros Fundidora. Y yo recorrí dos kilómetros y medio llevándome a los dos en la bici. Y luego... No, bueno. No, es cierto. Ya estoy como tú. Cuéntale las cosas bien exageradas. No, llevábamos como, no sé, una cuarta parte de Fundidora. ¿Cuántos kilómetros de una Fundidora? Ni idea. Desde como veinte. Ay, es cierto. No, no, no me acuerdo. Pero sí son varios kilómetros. Sí, está grande. Es un parque grande. Entonces, hay una ciclopista o pista o como le quieran llamar. El caso es de que me llevé yo un ratito la bici con los tres y luego... Tres minutos. Y de bajadita. Sí, de bajadita. Y luego le tocó a Chul. Y haz de cuenta que, bueno, pues, ahí va el pobre Chul. Que fue las tomas que ustedes vieron. Bueno, a mí nadie me toma porque, como ya saben, yo soy la que grabo. Por eso no me tomaron cuando yo estaba manejando, ¿verdad? Nunca pasó eso. Hasta que él, este, empezó a manejar y ya le empecé a grabar. Porque, pues, yo soy la que grabo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno. El caso es de que, pues, ya... Ya, este... Chul dijo, no, pues, ya quedaba poquito tiempo para entregar la bicicleta. Porque nada más rentamos una hora. Y dijo, no, pues, déjame ir a entregarla. Me voy a adelantar. Y, pues, se adelantó. Entonces, haz de cuenta que Chulito andaba corriendo ahí en la pista. Pero se le atravesaba las bicicletas y hacía la gente. Entonces, dos veces me lo querían atropellar. Entonces, haz de cuenta que mejor corté camino. Y yo, según mi mente, iba a cortar camino por el medio. Pero como no es como que redondo, sino es así como que, uh, 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 así. Los que se viven aquí en Monterrey deben de saber. Entonces, se cuenta que es así como que tiene dobleces. Todo fundidora. Entonces, según yo en mi mente, dije, pues, me voy por el medio y corto camino. Pero, pues, oh sorpresa. Que me perdí. Nos perdimos Chulito y yo. Y luego yo no llevaba el celular. Este celular con el que grabo es el de Chulito, ya saben. Y, pues, este celular no tiene chip. Entonces, pues, me perdí. Me perdí. Y Chulito dice que él, cuando se fue, se dio cuenta que faltaba mucho para llegar, pues, al punto donde entregan las bicis. Entonces, que se regresó. Pero ya no nos encontró. Ya se habían perdido. No había pasado ni 10 minutos y ya. No estaba. Dice que me va a comprar un GPS. Tres vueltas me aventó fundidor en la bici. Hace un metiroso. Entonces, dice que nos buscó una vez, dos veces. Pero, pues, yo creo que era cuando iba en el medio. Pero me perdí porque de repente llegué a un lago. Y luego Chulito de volada, como ya estaba empezando a oscurecer. Chulito de que, mami, upa. Porque como ya se estaba poniendo medio oscuro. Ya, pues, el niño se asustó. Entonces, de que, mami, upa. Y, pues, ya se imaginarán. Me aventé un chorro caminando con él cargado. Luego se me durmió. Y, pues, no sé cómo fue obra de Dios. Es que Chuy nos encontró. O sea, pues, yo me dije. Bueno, pues, voy a seguir por la pista. Porque seguro por ahí va a andar. Pensando, pues, que andamos por ahí. Bueno, pues, que de hecho teníamos que seguir la pista. Le dije, váyanse por la pista. Yo te los alcanzo y nada. Y, pues, total. Y, pues, Chulito. Cuando nos encontró Chuy. Estábamos desvalidos. Estábamos desorientados. Toda la ropa rasgada. La ropa rasgada. No sabía qué día era. El caso es de que, no. Pues, no tenía yo manera de comunicarme con él. Pero, pues, yo dije. Bueno, pues, si llego ahí al punto donde entrega las bicis. Y, pues, no está. Pues, me voy al carro. Donde dejamos estacionar el carro. O sea, digo. Supongo yo que él también iba a pensar. Que, pues, los dos sabemos que dejamos el carro ahí. Pues, ahí nos vemos. Pero, pues, bueno. Pues, eso es todo lo que les queríamos contar. Pues, gracias a Dios nos encontramos. Y Chuy, ya saben. Chuy es bien gruñones. ¿Verdad que es bien enojo, papi? Igual que tú. Bueno, el caso es de que estaba enojado. Y luego ya. Se contentó con, le compró un churro. ¿Un churro? No, ¿qué te compró? Un agua de fresa con, quién sabe qué. Fresas con crema. Un agua de. Es chuyito, me está haciendo la paz. Esa es un agua de fresas con crema. Y ya. Tenía sed nada más el hombre. Pero, bueno, chicos. Es todo lo que les queríamos contar. Ahora sí, ya nos vamos a dormir. Ya es domingo. Mañana entran todos los niños a la escuela. Así es que, mucha suerte. Muchas bendiciones a todos. Y que les vaya muy bien a sus bendis. Y pues, mi bendito ya no entra. Hasta el año que viene entra. Pero, mucho éxito. Y échenle muchas ganas. Ustedes. ¿Verdad que sí, mi amor? Así es. Que les vaya muy bien a sus bebés. Y échenles muchas porras. Díganle que van a poder. Y van a poder. Y pues, nada más a lo mejor es una semanita los que recién entran. Que se van a empezar a asustar. Pero, pues, van a ver que todo va a estar bien. Así es. Todo para adelante. Pues, bueno. Ahora sí. Nos vamos a despedir. Porque ya no vamos a dormir. Me voy a bañar. Y no nos dormimos. ¿Verdad? Sí. No sé si me baño. No, sí. Necesito bañar. Porque sube bastante. Pero, pues, bueno, chicos. Ahora sí. Aquí les dejo mis redes sociales. Para, por si me pueden ir a seguir por aquel lado. Se los agradecería. Y si no, pues, por aquí. No importa. Cuídense mucho. Y, pues, como ya saben. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. Bye. 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 Adiós. Con las dos manos. Adiós.